En una operación del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, en la vereda Cabildo Alto del Mango, municipio de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo, fue neutralizado el sujeto Nelson Lerma Giraldo, alias Mocholeibero Freddy, cabecilla de la estructura Carolina Ramírez, coordinador del GAO residual Jorge Briseño Suárez, para los departamentos de Putumayo, Caquetá y La Bota Caucana. Este sujeto, de 43 años de edad, nacido en Mesetas Meta, quien llevaba 22 años en la organización criminal, era el hombre de confianza de Iván Mordisco y pieza clave de alias Gentil Duarte para el proceso de expansión, control de las estructuras de dicha disidencia en el departamento del Putumayo. Entre 1998 y 2002, realizó curso de guerrilla, franco tirador, inteligencia delictiva, fuerzas especiales, manejo de explosivos, finanzas, cursos políticos y de mando. En 2002 al 2005, participó en acciones armadas contra la fuerza pública en el departamento del Guaviare, tales como hostigamientos, instalación de campos minados, francotiradores, ataques a instalaciones. En 2007, perdió la mano izquierda por manipulación de explosivos. En enero de 2020, dio la orden de asesinar al sujeto alias Abelardo, presunto colaborador de la comisión de alias Tigre, a quien acusó de ser colaborador del GAO Residual Estructura 48. En febrero de este año, ordenó el asesinato de alias Jason, exintegrante del GAO de la Estructura Residual Carolina Ramírez, en el casco urbano del municipio de Puerto Leguísemo, Putumayo. Este mismo mes, ordenó el asesinato de cinco ciudadanos acusados de ser colaboradores del GAO Residual Estructura 48 en riberas del río Putumayo sobre el sector Lupita, Perú.